Para comenzar amigos, Benjamín Pavard, el jugador francés del Stuttgart, será presentado oficialmente jugador del Bayern Múnich el 1 de julio. Amigos, la razón de por qué Fabregas no fue presentado en el Mónaco fue porque el FC Chelsea no consiguió un reemplazante. El jugador uruguayo Jorgen de Arrozcaeta será presentado jugador del Flamengo. El Manchester City, amigos, goleó en la semifinal la ida contra el Burton Albion 9 a 0. Incluyendo la goleada 9 a 0, Gabriel Jesús marcó su primer póker en su carrera, o sea, marcó 4 goles ante el Burton Albion. Todiomio será presentado el 1 de julio con Pavard como nuevo jugador del FC Barcelona ex-Toulouse, jugador francés. Los goles, amigos, 1 de De Bruyne, 4 de Jesús, Sinchenko marcó un golazo de Vaselina en el 37, Foden, Walker y Mares. Lucas Paquetá, ex-jugador del Flamengo, jugador brasileño, ayer fue presentado como nuevo jugador del FC Milan de Italia. Suerte de Lucas. Amigos, el Real Madrid quiere a Christian Eriksen, solo que el Tottenham quiere 250 millones de euros, pero el Madrid puede pagar 120. ¿Qué dicen? Y si Eriksen llega, llegara al Real, Madrid se iría al Inter de Milan. Hoy en los cuartos de final a medio de la Copa y la Liga de Francia, el Monaco empató 1-1 contra el Rennes, lo fueron a la tanda de Penaltis que pasaron muchos finales y el Monaco ganó 8-7 contra el Rennes. Estoy un poco transado, amigos, pero perdónenme con la noticia. Pepe es oficial, nuevo jugador del Porto, será compañero de Casillas de nuevo. Otro jugador oficial es Brahim Díaz-Ekziki, el jugador oficial del Real Madrid. Increíble lo que pasó, amigos. El PSG fue eliminado en los cuartos de final contra el Gingham, pero hubo el eliminado, pero ahí casi eliminado. Para terminar, amigos, con el segundo video de noticias, les quiero agradecer a mi amigo que me hizo la foto para mi canal. Espero que les guste, está muy bonito, amigos, les quiero agradecer. Y amigos, si le dan 30 likes, subo un video de noche, sábado, con otras noticias. Hasta el sábado, amigos, si llegamos a la meta. Chau, que pasen bien.